Me presento para quienes no me ubican o no me conocen bien. Como decía Pedro, yo soy el director de ingeniería en MedClinet. También soy miembro core de la comunidad de PHP México. Tengo por ahí un podcast, hago a veces videos de YouTube. Bueno, también me pueden seguir. Como Mariano Rentería me encuentro en el caso del que he buscado. No tengo un nombre muy común, entonces, capaz. Como decía Pedro, un poco la agenda o los puntos claves de esta presentación es que será esta charla, algunos de los problemas que hemos tenido lidiando con licencias open source, los retos hacia actualizar a nuevas versiones, es seguro utilizar open source, la experiencia interactuando con las comunidades de open source. Y bueno, algunas veces preguntas que nos quedan respondiendo. Vale, pues, hace ocho años yo inicié el desarrollo de MedClinet. Es un software as a service que fue creado con muchísimas cosas open source, ¿no? Y puse algunos ejemplos. Usa PHP, usa Core en Linux, usa MySQL como base de datos, el video de Apache, Symfony como su framework, etc. Y ese es MedClinet corriendo en mi local hace ocho años. Hoy hemos pasado ya por una serie A, una serie B, y la verdad es que afortunadamente seguimos creciendo y nos va dentro de todo bastante bien. Vale, pues, ¿cuáles han sido algunos de los retos? Y poner, como cuando rompes la piñata de tu producto y todo lo que está dentro, ¿no? Todos los caramelos y todas las cosas que le dan el sabor y que son realmente lo que quieres ver. Y son auditorías, temas de seguridad, licencias open source, manejo de versiones viejas, ¿no? Quise enfocar todo esto, más en la parte técnica, sino en la parte funcional. En el tema de licencias open source, la verdad es que creo que es algo de lo cual no se habla mucho. O a veces se habla, pero no se entiende, ¿no? Y como puse aquí, licencias usamos, licencias no conocemos y debemos de cumplirlas o debemos de entenderlas para entender lo que estamos usando, ¿no? Principalmente las licencias open source se dividen en dos tipos, las copyleft y las licencias permitirlas. Y dentro de ellas hay muchísimos sabores, ¿no? Pero básicamente las copyleft son licencias en donde el trabajo derivativo del código hereda los términos de sus licencias. Eso significa que si haces un cambio por X o por Y, lo deberías de hacer público y compartido, ¿no? Esto es muy común porque a veces bajamos una librería, la librería o el framework tiene algún defecto o alguna cosa que a nosotros no nos funciona y terminamos editando la librería directa en nuestro repositorio de códigos. Yo creo que aquí los que desarrollan el software lo han hecho más de una vez. Y si la licencia es copia, tú deberías estar obligado a contribuir o a proporcionar este código a las demás personas, ¿no? Entonces, es algo que seguramente no hacen y por ende, pues, estamos incumpliendo con la licencia, ¿no? Las licencias permisivas son estas que te otorgan más libertad de rebustar, modificar y distribuir el producto que labores con ella. Y los cambios que hagas en su código no te obligan a hacer los cambios, ¿no? Entonces, son, yo creo, las dos grandes diferencias. Y es algo que, pues, nosotros también tenemos que considerar cuando las utilizamos. Esta es una gráfica que saqué de este sitio que se llama Stick, que te ayuda, de hecho, a validar tus licencias. Es un producto que le puedes poner ahí en el repositorio y te dice, en las licencias, te dice qué licencias tienes y cuáles son copi-left y cuáles son permisivas, ¿no? Y aquí se ven algunas de las cosas. Por ejemplo, aquí está la licencia de Clipse, como una licencia copi-left. Y las licencias permisivas, por ahí alguien me enseñó la licencia del MIT, la de Apache, la de BCD, son de las licencias permitivas, que no quiero decir cuáles son mejores, cuáles son peores, pero a los equipos de legal, normalmente les gusta, les gusta las licencias permisivas. Nosotros hemos trabajado, teníamos algunas licencias copi-left del código y nuestro esfuerzo es todo, todo que siempre, cada que agregamos una nueva licencia, una nueva librería, que es común. Alguien quiere resolver un problema, encuentra una librería de software, un repositorio de GitHub, la mencionan en Stack Overflow, la instala. Pero, pues, hay que intentar asegurar que cumpla con las licencias legalmente y el equipo legal nos recomienda utilizar en el producto para confines comerciales, ¿no? Porque eso es lo que es la gran diferencia. Nuestro producto es un producto comercial, entonces, no podemos, tenemos que cuidarnos. Y, bueno, una vez que analizas esto, aquí quise poner un Kanban, cómo todos estos retos empiezan a formar parte de todas las tareas que tienes que hacer, ¿no? Entre tu planeación de features, ¿no? Tu feature 1, tu feature 2, tus unidades. Ahora también tienes que, pues, revisar, aparecen las licencias de las librerías que utilizas porque alguien le dijo una conferencia y te estás vendiendo tu producto y entonces, más vale revisarlas antes de que alguien te mande, ¿no? Porque eso pasa muy normal. Otro de los retos que trabajamos mucho cuando hacemos, digo, open source, ¿no? Hay que estar conectado o desconectado en versiones. Y la verdad es que con tantos manejadores de dependencias que hay hoy en día, es súper fácil actualizar las versiones. Un proceso complicado, manual, etcétera. Y hoy, pues, le voy a hacer un update. Se baja todas las nuevas versiones, las estables que tienes, las inestables, las que tú prefieras, en cuesta de, voy a decir, minutos por los que usan Note, ¿no? Este programa. Pero, pues, es muy fácil, ¿no? Pero también es muy fácil que algo se rompa al querer actualizar las versiones. Entonces, siempre es un reto ahí como, como practicábamos, Pedro, entre actualizamos o no actualizamos y cómo le pido eso al equipo de management, al equipo de dirección, que simplemente el PHP 8 o la nueva versión de este, porque está, está más padre la primera conferencia. Y, yo creo que sí, es difícil mantener el ritmo. Este, este número del GitHub Octobers del 2022 y en Open Source registraron 410 millones de contribuciones de Open Source solamente en 2000. Entonces, el ritmo al cual está evolucionando el Open Source afortunadamente es impresionante y es muy difícil de seguirle, guirme el paso, ¿no? Mantener un producto con la última versión, eso es difícil. La verdad, y cuando lo vas un poco como ponía en el Kanban, balanceando entre, entre features, deuda técnica, defectos, te va volviendo más difícil. Aquí puse un ejemplo de las cosas que nosotros le llamamos, ¿no? Este es, este es el, el release calendar en donde, pues ya vemos cuáles son las versiones que ya no son mantenidas, afortunadamente también esa información te lo da, ¿no? Cuáles ya están en su end of life, cuáles aún son mantenidas, cuáles le están dando sus issues nada más y cuáles aún no han liberado, ¿no? Esto te permite a ti planear, bueno, a nosotros planear, cuáles vamos a hacer, cuándo las vamos a hacer, en qué momento ya se vuelve algo, vamos a decir, bueno, nice to have o algo crítico, ¿no? Porque ya estás, ya estamos en, por ejemplo, ¿no? El Symphony 4.4 ya para el 2020 es el último año que le queda sin críticos y fixes. Y la verdad es que el tema de seguridad es un tema muy importante, pero, pues lo empiezas a balancear con el tiempo y el dinero que cuesta mantenerse realizados en las versiones. Después, pues viene el otro, en nuestro caso, ¿no? Pasar de PHP 7 a PHP 8, igual, siempre es fuerza que tenemos que poner sobre la mesa para empezar a planear este tipo de cambios. También hemos actualizado MySQL. Pasamos, de hecho, por ahí había alguien de Percona, nosotros trabajamos en Percona para apoyarnos en la migración de MySQL. Es otro proceso que también mantener las versiones actualizadas de tu gasto de datos. Es otro reto, igual estábamos ya cerca del end of life, porque todavía es hasta el año que entra. Lo hicimos desde este 2022 y, el tema de Linux, ¿no? También Ubuntu va avanzando rapidísimo. Pues también hay que, hay que traer. Entonces, cuando vas poniendo todo esto sobre, sobre una balanza, todos los costos y los tiempos, pues se van, se van incrementando de forma, de forma considerable. Hasta que ya vuelven un poco insostenibles. Pero el reto es empezarlos a planear, ¿no? O sea, aquí nosotros un poquito lo que, lo que hacemos es buscar tener nuestras versiones en los long-term support o en las versiones LTS y aún nos queden al menos dos años de soporte, ¿no? Ese es como el número mágico que elegimos, porque cada quien puede, es libre de elegir el número mágico que quiera. Y nosotros elegimos dos años y nos parece un número pues bastante razonable, ¿no? Con los retos que uno se encuentra a veces en tecnología y lo que cambia, vamos nosotros un poquito un poquito desfasados, pero ya lo tenemos ahí en el roadmap, ¿no? Ya estamos a bajar dos, la verdad es que ninguno de estos lo hemos empezado, pero sabemos que los tenemos que hacer. Otro de los retos es el tema de si open source es seguro, ¿no? Y en 2022 creo que fue un año para el open source, hay algunas librerías como la de Log4j, que incluso nosotros tenemos una parte de Java, lo puse en la presentación, pero hoy usamos Java, pero la verdad es que esta gráfica me dio bastante gusto, ¿no? Ver cómo la cantidad de riesgos, vamos a decir, de vulnerabilidades de alto riesgo por codebase ha disminuido para 2021, ¿no? En 2017 estaba altísimo el 80%, el 80% de los proyectos tenían riesgos altos y ya para el 2021 pues ahí vamos por ahí del 50%. Entonces, ha bajado, pero sí ha incrementado la cantidad de codebases que tienen al menos una vulnerabilidad, ¿no? Son los que no han actualizado, deberían de estar la amarillita y la roja, deberían de estar parejas en caso de que subieran su proyecto de código, bastante actualizados y pues hay que lidiar, hay que lidiar también con esto de la de la seguridad. Esta gráfica igual que encontré es que el 88% de los proyectos de código tenían, no habían tenido cambios de nuevos componentes en los últimos dos años, ¿no? Estaban por detrás de las actualizaciones de usuario. La verdad es que lo que decían es que muy probablemente si en dos años no han hecho cambios, el proyecto ya está. ya nadie le va a meter mano y ya es un proyecto inseguro. Entonces, la operación pone riesgo, puede presionarse a lo mejor el software que utilizan esos proveedores, ¿qué tan seguido está siendo actualizado? ¿Qué tal es un software que se hizo una vez y ya no se ha actualizado? Lo más probable es que esté vulnerable porque cada día se van encontrando nuevas vulnerabilidades. Y también para esto nosotros hacemos auditorías de seguridad por distintos motivos. Cuando hemos hecho un partnership con aplicaciones externas, por ejemplo, cuando hemos conectado nuestro sistema con una de las empresas de recursos humanos más grandes del mundo de Estados Unidos y tiene millones y millones de empleados, pues para permitirnos conectar su app y con nosotros nos hacen una auditoría de seguridad al menos cada dos años. También para los inversionistas de las series A y las series B nos hicieron una auditoría, nos subimos a compartir acceso a los procesos de código, vieron todo el tema de las redes, los efectos, versiones, etc. Además de que hacemos una penetración al menos una vez al año, también siempre aparece algo por ahí. Y pues la vieja que es bastante útil, el GitHub de Pendabot porque mantiene muy actualizado el tema de los CBEs en todas las librerías que tú utilizas, ¿no? Entonces, pues después de todo eso, ya salen problemas críticos que hay que trabajar inmediato, especialmente todos los CBEs críticos en librerías, hay que aprenderlos lo antes posible, todos los software críticos que te pueden salir de un análisis de penetración también es muy importante trabajarlos y a lo mejor los de prioridad alta, los de prioridad media, los puedes tener y ya se empiezan. Hay cosas que no se mueven, ¿no? Hay cosas que mover con el tema de management, pero que eventualmente hay que hacer. Y bueno, el desarrollo de productos en open source es algo continuo, ¿no? Afortunadamente, la verdad es que hay que algo muy padre o que a mí me gusta mucho de open source, es la comunidad, la comunidad que te ayuda para afrontar los retos que normalmente experimentas y es algo que nosotros también hacemos mucho, ¿no? Colaboramos muy bien con la comunidad de PHP México, ponemos nuestras para hacer eventos ahí y está en este evento que hicimos con el fundador Redoctrine, que trabajó con nosotros, Jonathan Weich. Luego hicimos otro evento, PHP Querétaro, trajimos igual a miembros de la comunidad de PHP México y es algo que hacemos también para para colaborar, para integrar, para recibir retroalimentación de cómo están trabajando otras empresas y que la verdad es que es muy útil, ¿no? Incluso cuando tenemos problemas, a veces en Slack de la comunidad, compartimos y aprendemos bastante. Y bueno, pues ya para continuar, algunos beneficios del open source, la comunidad, como les decía, A mí me encanta, es un recurso invaluable que da mantenimiento y crecimiento a millones de proyectos el conocimiento, ver el código elaborado por personas de diferentes lugares, de diferentes minorities, es una oportunidad invaluable que ofrece open source a diferencia de otras contencias cerradas y las soluciones a problemas, ¿no? Los proyectos open source resuelven un sinfín de problemas y permiten a los desarrolladores mejorar la vida de millones de personas. Todas estas librerías, todos estos ejemplos que hemos estado escuchando, a veces que van recibiendo problemas, 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 problemas de personas que hacen, yo estoy seguro que mejoran la calidad de vida de todos, ¿no? Este, y pues nada, así va avanzando el Kanban board, este, ya estamos ahora sí actualizando y uno de los retos que luego siempre vienen al final es estos issues de performance, o sea, ya vas cerrando los críticos, ya actualizas tus librerías a las distintas correctas y ahora toca trabajar con issues de performance, usando a lo mejor alguna como el monitor, puedes tener uno pagado como New Relic, alguno, el de persona monitor manage, que usamos nosotros para la base de datos y con eso vamos creando tareas, tareas de performance con las cuales vamos avanzando y vamos trabajando en nuestro board interminable de desarrollo de software. No sé si alguien tiene alguna duda, pueden también mandar un mensaje directo después de la charla, es un problema, muchas gracias. Gracias. Gracias.